El país de paz, tierra de acollida, gente de aquí y de allá Antes nosotros hacíamos ejercicios con fichas y juegos, de memoria, pero esto era un rollo Muy pesado, aburrido y para niños Y de fugir nosotras y cercar Un día compramos unas tabres para divertirse Y mejorar lo que hace nuestro cerebro Pero nos dimos cuenta que los juegos de las tabres iban demasiado rápido Los juegos eran difíciles de entender y las imágenes muy pequeñas o infantiles También encontramos algunos que valían mucho dinero Así que en el taller Xeróni de Moragas decidimos crear tres juegos para tablets Uno de memoria, otro de atención y otro de percepción Pedimos ayuda a los monitores y profesionales del taller Junto con informáticos y diseñadores que nos ayudaron Creamos unos juegos nuevos con las imágenes que nos gustaban Hicimos pruebas y vimos que si poníamos algunas ayudas en los juegos nos sería mucho mejor Estamos creando una forma para contar los aciertos y los errores que hacemos en los juegos También contamos el tiempo que tardamos en hacerlo Ahora podemos aprender mientras nos divertimos Porque sabemos que estos juegos ayudan a nuestro cerebro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!